En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendamonos Y sigámonos amando Comprendamonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Toda mi vida hay compas y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia y una rosa que en el campo Rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Música Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Mueva la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Mueva la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, ya, ya Y mucho compás, ya, ya A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, ya, ya Y mucho compás, pan, pan Me voy a la carmela, y también Tomás La negra Selena, baila con Don Blas La baila Carmela, también Tomás La negra Selena, baila con Don Blas Y el chico raro, no podía faltar Esa alegre fiesta, esta alegre fiesta Este alegre fiesta va a poder gozar Y el chico raro, no podía faltar Esa alegre fiesta, va a poder gozar A bailarla cumbia, cumbia, cumbia Y bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, ya, ya, ya New York, compadre, compadre ¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día este amor pueda caer Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa, esa boca deliciosa y tu coqueto mía Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar ¡Adiós! Música En Colombia, la jardina de lindas dores, que lindo es Matamorosa, me dice amor. En Colombia, la jardina de lindas dores, que lindo es Matamorosa, me dice amor. En Colombia, la jardina de lindas dores, que lindo es Matamorosa, me dice amor. En Colombia, la jardina de lindas dores, que lindo es Matamorosa. Música 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 Y ahora, con afecto y cariño, vamos a enviar un saludo muy cordial, para esa gente del estado de Oaxaca, y para toda la gente chambeadora, de la central de Abasto. San Luis Potosí, de ti me despido y me voy para el puerto de Acafú. Pronto volveré, pronto volveré, para que otra vez que estemos más juntos, San Luis Potosí, de ti me despido y me voy para el puerto de Acafú. Pronto volveré, pronto volveré, para que otra vez que estemos más juntos, Pronto volveré, pronto volveré, pronto volveré. Pronto volveré, pronto volveré. Pronto volveré, pronto volveré. Pronto volveré, pronto volveré. Y el saludo por mi alma, para Sergio Mauricio, y ve que se salgo, y para mi compadre, y de su carrera, alias, el chino. Pronto volveré, pronto volveré, pronto volveré. Primero adiós Ay, tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez volver Primero adiós Ay, tiene que ser Se me conceda, se me conceda otra vez volver A veces el destino se para Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos más Separándonos de estar Prefiero mejor morir No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Era una tarde tal vez muy triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena Montada aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Y su corazón Día con día Sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Y lloraba Oye Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El niño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El niño absoluto De tu querer No puedo olvidar Tu cara bonita Oye Tropical Valveras Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Trágil andar Tu cara bonita Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Trágil andar Tu cara bonita No sabe por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos Arrimos Arrimos De este paseito Que me lleva ¿A dónde está mi amor? Oye Tu tropical Valveras Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Para mi amor Y me estará esperando Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Y cuando supe esto No quiero Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelva a ti Llorarás y sufrirás Vivirás Y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Y recordarás Pensando en que no volveré Dedicada para todos adoloridos A los muchachos de Tropical San Andrés Haciendo un pequeño homenaje Desde Oaxaca al desaparecido Rigo Tobar ¡Impresionante! Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Tano García y suro por Tropical San Andrés La Rocola del Recuerdo Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Pongo 1520 piedras en cada pulmón Y unos 3 o 4 litros de agua en cada pulmón En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Pongo 1520 piedras en cada pulmón Y unos 3 o 4 litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Ni uno de los tres pasamos Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos Y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron Una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Pongo 1520 piedras en cada riñón Y unos 3 o 4 litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Y ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Y ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Yo me imagino un marimero, que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena, en un gran mar de sudamacamoros La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Solo solamente mi tina, por el agua que me bebí Solo solamente mi tina, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar en tu tinajito Ya muy pronto volverá Donde una calandria, yo soy unido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Cuando está calandria, cuando está calandria, que sabe brillera Yo simbolizando, a la primavera Y esto si, que es amor sincero, no como oro Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y que eran tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amamos lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ayer Te tengo pues el ojo Y con tu caminado Me saco bien de toco Y con tu pelo sento Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio dao Así de medio dao Mira que sabroso camina Así, así, así de medio dao Chica ven pa' acá Baila cha 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 Sabroso, hey Tremendo, hey Chica ven pa' acá Baila cha 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 Sabroso, hey Tremendo, hey Así Estás insoportable Con tu vestido rojo Con tu vestido rojo Y con tu cara de ayer Ya tengo pues el ojo Y con tu caminado Y con tu vestido rojo Y con tu vestido rojo Y con tu vestido rojo Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así, 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 así de medio dao Así de medio dao Mira que sabroso camina Así, así, así de medio dao Chica ven pa' acá Baila cha 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 Sabroso, hey Sabroso, hey Tremendo, hey Chica ven pa' acá Baila cha 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 Sabroso, hey Tremendo, hey Vamos a Así, así Chica ven pa' acá Vaya, vaya No se hace así Chica ven pa' acá Vaya, vaya Vaya, vaya Zaga Chica ven pa' acá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Por ver el video. Gracias. 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 Día de fiesta mexicana, a nombre de su servidor, cantante, arreglista, compositor y director de esta organización y de su conjunto Costa Azul, el de Matamoros, Tamaulipas, su amigo, Rigo, Tobá, que nos pasen bien. Gracias por haber estado con nosotros. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansía, te parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por el mar de Dios! Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, ante este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que es mi bandera, si alguno la mansía, le parto el corazón. Viva México, viva América, con duelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por el daño Que disfruten el día 5 de mayo, día de la gran victoria La batalla de Puebla, con permiso, buenos días La batalla de Puebla La batalla de Puebla La batalla de Puebla, si se pueden vacunar antes mejor La batalla de Puebla, si se pueden vacunar antes mejor La batalla de Puebla, si se pueden vacunarse La batalla de Puebla, si se pueden vacunarse ¡Cumbia! Ya me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche. La batalla de Puebla de estar en locudad, corazon la fió, reina era real, no llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. Ya me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Ya me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, no llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. Audio Jumbo No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. No llame el hombre sin ser envío hasta la eternidad. Gracias por ver el video.